Oh, no queremos amarte Solo de palabras, sino en verdad, Señor Vamos a terminar este tiempo Dígale, Señor, que dulce es estar en tu presencia Si deseas hacerlo, levante sus manos Y dígale, Señor, que dulce es estar en tu presencia Que dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres, Señor Todopoderoso y engañoso Que dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres, Señor Todopoderoso y engañoso Santo 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 Mi corazón se une A la hermosura de tu majestad La hermosura de tu majestad Que dulce es estar en tu presencia Que dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad 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 Estudio SANTO Santo El Señor es Santo El Señor es Santo El Señor es Santo El Señor es Santo El Verizon se une A la melodía que dedicha Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Santo. Corazón se une a la melodía de mi canto. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Corazón se une a la melodía de mi canto. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Corazón se une a la melodía de mi canto. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo. Corazón se une a la melodía de mi canto. Tu eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tu eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tu eres santo, tú eres santo.